El gobernador de Oaxaca Alejandro Murat y el director general de Pemex Carlos Alberto Treviño inauguraron la rehabilitación del Hospital General en Salina Cruz, dañado por los sismos pasados, con una inversión de 39.9 millones de pesos, además de entregar apoyos en beneficio de los habitantes de este destino portuario por más de 43.9 millones de pesos. Después de las movilizaciones del martes pasado en el Istmo de Tehuantepec, integrantes de la Coordinadora General de Sanificados del Istmo, señalaron que obtuvieron una mesa de trabajo con diferentes dependencias del gobierno del estado, encabezadas por la Secretaría General de Gobierno. Indicaron que la Secretaría de Finanzas entregará este viernes los lineamientos para ejercer el Fondo de Reconstrucción a la Comisión Especial de Reconstrucción del Congreso del Estado para su validación y emisión. A través del Registro Nacional de Turismo, la Secretaría de Turismo y la Regiduría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno Municipal entregaron certificados a diferentes hoteles de la región mixteca, agremiados a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Fidel Mixteca, para fortalecer los servicios de ocupación en la demarcación y trazar la ruta hacia el desarrollo del sector turístico. Comercientes ambulantes y pertenecientes a la Organización 23 de Octubre de Guajuapan de León se manifestaron en las oficinas de la Dirección de Mercados, ubicadas en el Mercado Cuauhtémoc, para exigir imparcialidad de las autoridades y el respeto a los espacios. Al asegurar que son atropellados en su derecho a trabajar libremente para el sustento de sus familias, afirmaron tener un permiso de la Administración pasada, sin embargo les fue notificado que deben abandonar el espacio otorgado.